Tú me tienes loco Loco contigo Y no te has dejado Pero baby cuando olvido Tú me tienes loco Loco contigo Y no te has dejado Pero baby cuando olvido Loco Y no te has dejado Tú me tienes loco Loco contigo Y no te has dejado Pero baby cuando olvido Tú me tienes loco Loco contigo Y no te has dejado Pero baby cuando olvido Y no te has dejado 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 Adiós.